Juan José Martínez y Albina Prieto, ambos dos concejales por el Partido Socialista en Tafaya, han sido dados de baja provisional por la Ejecutiva Federal. Bienvenidos, así comienza el informativo de Zona Media Televisión. Según informa Diario Noticias, la Ejecutiva Federal del PSOE habría dado de baja de forma provisional a Juan José Martínez Iradiel y Albina Prieto, ambos dos ediles del PSN en Tafaya. Su sanción viene motivada por haber incumplido las instrucciones de la Comisión Ejecutiva Regional del PSN en Navarra, al haber entrado en la Junta Local de Gobierno que preside ECHE Bildu. El Comité Local del PSN en Tafaya, una vez conocida la respuesta del regional, emitió un comunicado en el que manifestaba su apoyo a la decisión adoptada de entrar a formar parte de la Comisión de Gobierno. En Madrid opinan que de esta forma dañan la imagen del partido colaborando con formaciones como ECHE Bildu.